Bienvenidos, este es el día número 18 y esta es nuestra cuaresma, tiempo de sanación. Soy Fray Nelson Medina y estoy para servirles. En esta semana hemos estado reflexionando sobre la esperanza, una semana que yo creo que va a dejar una huella en nuestra vida, porque la esperanza se ha vuelto tan escasa y sin embargo todos sabemos que lo que está escaso es más valioso. En su carta sobre el gozo del Evangelio hay algo muy importante que nos dice el Papa Francisco, la relación que hay entre la alegría, la esperanza y el servicio. El mensaje importante que nos da nuestro Papa Francisco es este, cuanto más nos cerramos, más nos entristecemos y más nos hundimos. Pero por el contrario, cuando abrimos el corazón, cuando entramos en tónica de servicio, esa alegría que tu amor hizo florecer en tu hermano, esa sonrisa que él no tenía y que ahora tiene gracias a ti, esa sonrisa cala, entra profundamente en tu corazón y te muestra la bondad que ni tú mismo sabías que tenías. Por eso te digo, despierta, despierta la bondad que hay en ti, pero no la podrás despertar si no sales al encuentro de tu hermano, especialmente el que sufre, el que está cansado. Parece mentira, pero ayudando a construir esperanza para otros, encontramos el tesoro de la esperanza para nosotros. Tarea, regálale ese acto de amor, tal vez una simple sonrisa, a la persona que está en necesidad, que realmente lo necesita, y verás cómo el Señor hace también una obra preciosa en tu propio corazón.